Entérate 24, veracidad en la información. Amigos de Entérate 24, nosotros nos vinimos a las calles de Caracas para preguntarle a los ciudadanos cómo van a celebrar el Día de las Madres a raíz de esta pandemia de COVID-19. Acompáñenme. ¿Cómo crees que sea la celebración del Día de las Madres con todo este panorama del coronavirus? Bueno, yo creo que va a ser una situación difícil, creo que no va a ser una celebración en realidad, creo que no vamos a celebrar porque no podemos ir a ver a nuestras mamás, los que estamos lejos de ellas, y tampoco podemos comprarle algo porque el dinero no alcanza, o sea, apenas y tenemos para comer, entonces creo que no va a haber tal celebración.